La Vicerrectoría Académica y la Subdirección de Admisiones y Registro en el marco de este retorno a la presencialidad en todo caso mantiene los canales y mecanismos de atención que evitan la presencialidad. Los estudiantes podrán regresar o reingresar a la universidad a través de las figuras de nueva admisión y de reintegro. Recordemos que un estudiante que aplica el reintegro cuenta con la aprobación de la cancelación total del semestre y su proceso es diferente. En el caso de la nueva admisión corresponde a estudiantes que perdieron calidad por condiciones académicas o por no pago de matrícula. Si se requiere hacer solicitud de alguno de estos dos procesos la subdirección mantiene abierto el aplicativo en las fechas dispuestas en el calendario académico. Para las nuevas admisiones el proceso podrá solicitarse desde el 14 de marzo y hasta el 8 de abril. En el caso de los reintegros inician el 14 de marzo y finalizan el 3 de junio. Toda la información se encuentra alojada en el minisitio de la Subdirección de Admisiones y Registro. Si se encuentran situaciones excepcionales o de fuerza mayor que requieran una bala adicional estas podrán estudiarse por parte de las facultades con el aval de la Vicerrectoría Académica.